Bueno, bueno, ya era hora de que se hubiera un haul de ropa para mí, ¿no? Porque últimamente todo lo que estoy subiendo es de maternidad, todo para mi bebé y... ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Porque esta barriga... Empieza a crecer y no sé dónde me voy a meter. Porque claro, ahora en el verano, con cuatro vestidos y cuatro cosillas, pues te vistes. Aparte, este verano me ha pillado con una barriga, pues, pequeña. Pero ahora de cara al otoño-invierno, ya es cuando va a llegar mi barriga a su pico máximo. Y me tengo que ir preparando. Entonces, los otros días me fui de rebaja, porque había cosas de premamá, entre ellas pantalones, más bien de premamá. Porque ya os digo, las camisetas al fin y al cabo te coges tallas más grandes y te valen. Pero el pantalón, sí es verdad que tenía que coger alguno de premamá. Y en el Esti, os tengo que decir que hay ofertas que son a 2,99 los pantalones de premamá. Pero había pantalones de premamá que no me gustaban nada. Esos típicos pantalones vaqueros de premamá con un color súper feo. Prefiero los de Shane, que ahora os los voy a enseñar y ya veréis qué bonitos. Aparte, quedan súper bien puestos. Pero dentro del Esti había algunos pantalones que sí me llamaron la atención y me quedan bastante bien. Y no es por nada, pero no quiero invertir mucho dinero en comprar ropa de premamá. Y tampoco comprar una cantidad bestial de ropa, porque sabemos que esto es una etapa. Me quedan 4 meses, supuestamente, para tener a mi bebé. Digo supuestamente porque se puede adelantar, se puede pasar un par de semanas. Pero bueno, mi fecha de parto es el 31 de diciembre. Entonces, en este periodo, que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues ya sabemos que entre las vísperas de Navidad, cumpleaños que tengo de familiares que tengo a casi todos los familiares que cumplen años, entre las citas del médico y demás, pues voy a tener que salir. Entonces, pues, a ver, a mí me gusta ir cómoda para estar en casa, pero para salir es verdad que me gusta arreglarme. Y no por estar embarazada, pues hay que ir hecha pedazos a otros sitios, porque no. A mí me gusta arreglarme siempre y tenía que comprarme sí o sí ropa para también salir arreglada. Vamos a empezar por Shade. En primer lugar, os voy a enseñar un jersey que está súper bonito y colorido, como me gusta a mí. Y este jersey, que el año pasado me gustó muchísimo, pero al final no me lo compré. Me parece precioso por los colores que tiene. Aparte, al ser jersey, da mucho de sí y la barriga, pues, no va a ser ningún problema. Por aquí me he cogido unas mallas en color morado, con un grabado muy bonito. Aparte son premamas. Tienen aquí también para estirarlas más o estirarlas menos, según tenga la barriga. Estas son la talla 38, talla M, y con estas no he acertado en el sentido de que me quedan grandes. Me quedan grandes tipo de que las piernas me hacen bolsa. Eso es lo que no me gusta de estas mallas. Por lo demás, veo que la barriga, cuando llegue el mes de octubre, octubre-noviembre, seguramente me va a quedar súper bien de barriga. Pero de piernas, pues, a menos que engorde un poco más, vamos a ver cómo me quedan. Al final la he dejado por si acaso, porque, bueno, con el embarazo nunca se sabe que pueden coger un poco más de peso también de piernas y de brazos. Y vamos a ver lo que pasa. Por aquí me he cogido un mono, que creo que me ha costado 5 euros. Como voy dejando los precios por ahí, creo que eran 5 euros por ahí, me ha parecido tan barato que, mira, es que me lo voy a coger sí o sí. Y este mono, ahora mismo, me queda más o menos como justo, pero se sobreentiende que me queda un poco grande. Pero prefiero que me quede un poco grande. Y esta es la talla M, 38. Es una prenda que para más adelante me va a venir súper bien, porque esta tela también da de sí, así que para la barriga va a venir estupendamente. Tiene una tela muy suave, parece casi de terciopelo. Y este mono es para meterle debajo algún jersey y alguna camisa. Me parece muy bonito. Aparte del color se puede combinar con todo. Y aquí está la joya de la corona, que son estos pantalones premados, que me han costado súper baratos. Creo que han sido 8 euros con algo por ahí. Y mirad, yo de pierna sigo estando delgada. Aparte estos pantalones se ven vaqueros, pero no el típico vaquero vaquero. Es un vaquero tipo malla, ¿vale? Es elástico. Así que me quedan perfectos, de pierna me quedan súper bien. Ahora te hacen un tipo, de verdad, que es que, vamos, un tipo que es que parece que de pierna no está embarazada, vaya. A mí me encanta. Y luego también tiene este elástico, para que vosotras también os vayáis ajustando vuestra talla. Esta es la parte de la barriga, elástico. Y ya digo, los pantalones están preciosos. Y de estos pantalones sí es verdad que me voy a comprar más, porque hay en todos los colores. Ahora vamos a saltar a primar, porque solamente compré tres prendas. Entre una de ellas, también para mi bebé. Os voy a enseñar primero la única prenda que le compré a mi bebé, que es esta mantita de ovejita. Que si habéis visto un vídeo anterior que tengo de haul de bebé, ahí os enseño que hay varias prendas que también son de ovejita. Entre ellas con un gorrito, un pijama, una manopla. Y esta manta me ha costado 6 euros. O sea, es que está súper barata, me pareció muy bonita, muy suave. Y aparte, luego van a subir los precios, una barbaridad. Porque siempre suele pasar. Y digo, o la cojo ahora, o me voy a quedar sin ella. Y para mí me he cogido dos camisetas muy normalitas, de la talla S. Porque es verdad que en primar, las tallas vienen un poco más grandes. A mí la talla S me la he probado y ya os digo que de brazo me queda un poco ancho. Y de cuerpo me queda como que... Que si me crece la barriga no pasa nada, ¿sabes? Para rellenarla. Porque yo en verdad, en primar, la mayoría de veces me compro las 2XS. Imaginar, de las 2XS a la S, pues como que hay un salto. Me he comprado esta en azul y ha costado 4 euros. Y por otro lado me he comprado una de color rosita. También por 4 euros y la talla S. Quiero enseñaros este sombrero que me lo compré en New York. Creo que me costó solo unos 4 euros aproximadamente. Es para una sesión de fotos que estoy haciendo de embarazada. Estoy haciendo con varios looks. Y entre ellos voy a llevar un sombrero. Y no descarto vestirme algún día con este sombrero. Porque ya sabéis que temas sombreros y todo eso se llevan bastante. Y creo que también realzan y hacen algunos looks bastante elegantes. Por aquí una prenda suelta que es esta chaqueta. Que es así cortita, tipo torera. Me gustó mucho porque quería una chaqueta vaquera. Y no una chaqueta vaquera para cerrarla, sino para llevarla así en abierta. Y esta es del mercadillo, ¿vale? Porque yo suelo comprar las frutas en el mercadillo. Y es verdad que ropa nunca compro nada. Pero esta semana he visto esta chaqueta. Y me ha llamado mucho la atención porque me ha costado solamente 5 euros. Y es que no me diré ni a mí que por 5 euros no te la va a llevar. Es súper bonita. Es una talla de 34, pero a mí me queda bien. Y ya os digo, como es para llevarla abierta, el tema de la barriga, no me va a importar. Y ahora sí vamos a pasar al Esti, que aquí es donde he comprado más cositas de prima. Voy a empezar por esta chaqueta porque la verdad es que me enamoró. No pude salir de allí sin comprármela. Es verdad que no quería gastar más, pero dije, es que como no me la lleve me voy a arrepentir. Es la talla S, me costó 12,99. Y ya os digo, que a mí me pareció preciosa para el tema de salir. Queda bastante bonito. Por aquí un pantalón. Este no es pre mamá, ¿vale? Pero me he cogido una talla M para que me quede un poco más grande. Y este ha costado 8,99. Está súper bien. Bien, estos pantalones son pantalones de pata de elefante, que la verdad que me parecen bastante bonitos. Porque ahora con el tema de que se lleva la campana, se ven muy bonitos. Cuando lo hayas puesto, parece incluso que llevan una falda larga. Y lo bueno que sean talla alto para así poder meter la barriga y pillar la parte más elástica. Este también me ha costado 8,99, pero me cogí una talla L. Un poquito más. Lo quería estirar un poquito más para que así me quede mejor cuando lleguen los meses de noviembre o casi diciembre. Para ahí ha sido un poco más arreglado. Este color me gusta muchísimo. Ya os digo, de pata de elefante igual. Y me parece un pantalón de salir, pero muy cómodo. Ahora voy a empezar a enseñaros los pantalones pre mamá. Entre ellos, estas mallas, la talla S, en color gris. Valían 9,99 y me han costado 2,99. Todo lo que estoy enseñando ahora mismo son de la sección que os he dicho de pre mamá de Lesti. Y esto también son otras mallas. La talla L, esta vez la talla L porque ya os digo que la veía pequeña. La talla M y la talla S la veía bastante pequeña. Y estas me han costado 2,99. Y antes costaban 12,99. Ya os digo que hay cositas por 2,99 para pre mamá. Lo bueno que tienen estas mallas es que por dentro se ve que son un poco calentitas. No es que lleven pelo como tal, pero sí se ven un poco más calentitas. Son así de estilo canalé. Dan mucho de sí. Estiran bastante. Así que estas mallas sí que es verdad que seguramente las puede llevar hasta el final del embarazo. Ya os digo que quedan mucho, mucho de sí. Luego la parte de barriga al sexta y alto pues están perfectas. Porque con todo lo quedan de sí, como ya os digo. Me gusta mucho que toda la pierna sea ajustada y cuando llega aquí abajo pues se hacen campanas. Y estas son las últimas mallas que cogí que también me costaron 2,99 y costaban 16 euros. Así que no me diréis que los precios merecen bastante la pena. Estas mallas me gustaron mucho porque bueno, son así deportivas. Más tipo deportiva que aparentemente las puede llevar como si fuera un pantalón normal negro. Porque no tiene ningún dibujo ni tiene ninguna marca así que te haga pensar que son deportivas. Lo que me gusta de estas mallas es que son abrigas. Porque son unas mallas que el material es bastante duro, lo toca y es bastante duro. Es elástico, ¿vale? Pero se nota que van a abrigar. Aunque no tengan pelo por dentro ni nada, pero es la típica tela que es gordita. Son unas mallas así gorditas y bastante bien, la verdad. Estas son las tallas S y a esta le voy a sacar mucho partido. Porque ya os digo que estas también para el día a día vienen, vamos, genial. Y por aquí tengo esta camisa crop top que me enamoré a primera vista. Y ya os digo, con la barriga no la voy a llevar cerrada. Así que seguramente mi idea es poner debajo un vestido en color azul, de este tipo de azul. Un vestido blanco o a lo mejor algún jersey, alguna camiseta debajo de color blanca o azul. En fin, es para combinarla pero para llevarla abierta. Porque ya os digo que me he tenido que coger la talla 2XS. Parece una locura. Yo sé que parece una locura. Estando embarazada dices, coge una talla 2XS. Pero es que no me queda bien. Es que de hecho las mangas, incluso con esta, me quedan medio medio. Intenté cogerme la S, la S me quedaba como una bolsa de basura. Y yo para 4 meses que me quedan, digo voy a comprarme también alguna prenda que me sirva también para después de estar embarazada. Y esta me costó 5,99. Valía 12,99. Y yo digo que es que esta oferta, vamos. Me he cogido esta camiseta básica, en color gris. Es de canalé, es muy elástica y así también para entretiempo. Es la talla ML y me ha costado 5,99. También me la he querido coger en color blanco. Me ha costado pues eso, 5,99. Pero esta vez me he cogido la talla XS, porque también quería tener cosas para ahora, para el mes de septiembre, de septiembre a octubre. Porque ahora no estoy tan gordita. Y es verdad que esta talla me queda bastante bien. Lo bueno es que este material da mucho de sí. Y por aquí os voy a enseñar ya las dos últimas camisetas. La primera esta, es la talla XS. Me ha costado 8,99. Es de manga corta, es verdad que no iba a comprar nada de manga corta. Pero como es un material así gordito, parece tipo jersey, con el estilo así canalé. Es muy elástico, aunque lo veáis así, es muy elástico, da mucho de sí. La he querido coger también, porque aquí en Granada todos sabemos que el verano no se va hasta octubre, noviembre, por ahí no se va el verano. Hay días fresquitos, pero ya os digo que este tipo de material me parece un poco más abrigado. Y aparte, con encima una chaqueta, creo que queda bastante bien. Y es una camiseta tipo básica también. Y lo último de todo, esta camiseta, que me ha costado 8,99 también, que es el mismo modelo que la que acabo de enseñar. Pero esta me he escogido la talla M. Me gusta también este color mucho. Y ya os digo que este tipo de prenda, aunque sea invierno, no pasa nada, porque ya os digo que es un material gordito, es así como si fuera de hilo. Y lo veo que con encima una chaqueta o algo así, en sitios que entra que está abrigado, pues lo veo bastante bien. Pues nada, aquí se acaba este haul de madre primeriza. Ya sabéis que os leo en los comentarios, me podéis por ahí dar también recomendaciones y demás. Todavía me faltan algunas cosas que comprarme. Y más que nada, pues iré poco a poco comprándome, porque ya os digo, cada mujer va teniendo una barriga diferente. Y tengo que ir viendo el tamaño conforme va ya creciendo la barriga, comprando ropa. Y tampoco comprando una barbaridad, porque ya digo, esto es solamente una etapa y no hace falta tampoco comprar millones de cosas. Como ya habéis visto en mi haul, he comprado ropa que también me vale para después de estar embarazada. Entonces, lo he hecho con esa vista. Es verdad que los pantalones, los pantalones sí es algo que me tienen que valer para ahora. Y para cuando ya tenga mi bebé, pues es verdad que ya no me van a servir. Pero que tengáis esa vista de que si compráis algo que se puede valer para después, pues que mejor que mejor. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!